¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a Party Pop DIY. Yo soy Solange y el día de hoy haremos estas lindas calaveritas para decorar por el día de muertos. Así que no se lo vayan a perder y acompáñenme a ver el video. Y para hacer estas calaveritas utilizaremos los siguientes materiales. Vamos a traer papel de china o crepé de tres colores diferentes. En esta ocasión voy a utilizar papel crepé y a mí me vino en este formato. Si no encuentras este papel en dicho formato no te preocupes ya que de este cortaremos una tira de 9.5 por 50 centímetros. Esta tira la vamos a doblar y cortar a la mitad. Y lo mismo haremos con los otros dos colores de papel crepé. Ahora combinaremos todos los papeles creando una secuencia. Primero colocaré el de color negro, luego el fucsia y finalmente el celeste. Luego los vamos a unir pegándolos por uno de los extremos. De ahí lo plegaremos hacia adentro de esta manera. Y luego le daremos tres o cuatro vueltas por la parte superior. Así nos deberá de quedar. Ahora vamos a traer hilo de pescar o hilo transparente. Vamos a tomar una tira de hilo de 50 centímetros y lo doblaremos por la mitad. De ahí lo cortaremos y le haremos dos nudos. Este hilo lo vamos a amarrar súper bien a esta parte que enrollamos. Una vez listo, pues vamos a cortarle unos flecos por este lado. Eso sí, no te olvides que es súper importante dejar un margen de uno o dos centímetros por esta parte. Cuando nos quede la borla, pues vamos a sacudirla para que así se separen y combinen los papeles de grepe. Ahora traeremos nuestro imprimible de calaveritas. Este te lo puedes descargar del enlace que estoy dejando en la descripción. Te recomiendo lo imprimas en una cartulina blanca de 180 o 220 gramos. Entonces, antes de cortarlas, vamos a traer nuestros marcadores o colores para pintarlas y decorarlas. Ya tenemos nuestras calaveritas y como pueden ver, también me animé y les pegué unas lentejuelas para que se vieran mucho más bonitas y brillosas. Así que amigos, vamos a cortarlas. Vamos a escoger las calaveritas que más nos gusten. En esta ocasión voy a elegir estas de aquí. Así que tomaremos una de ellas y sobre esta colocaremos la borla. La centraremos y acomodaremos bien de esta manera. Luego echaremos pegamento por este lado. Y también colocaremos una tira larga de esta manera para pegar el hilo de pescar. Nuevamente echaremos pegamento. Para de ahí, colocar el otro lado de la calaverita. Y listo, ya tenemos nuestras calaveritas decorativas. Amigos, espero que esta idea les haya gustado y se animen a hacerla para decorar en el Día de Muertos. Así que ya nos vemos en los próximos tutoriales. Se me cuidan un montón y desde aquí, como siempre, les envío las mejores vibras. ¡Chao!